y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de disney green light vale en el día que tenemos hoy un desafío es nada muy especial para mí porque es una cosa que me encanta y es desafío actual como veis pesadilla antes de navidad de team bardon tenemos que tener el costo obligatoria cosas rústicas sencillas y ambiente juguetón vale vamos a empezar las votaciones vale no sé cuántas áreas pues unas cuantas es lo que nos gusta vale espérate ojo ojo que vamos a valorar otoño como locos vale yo pensé que era de pesadilla antes de navidad o sea que vamos a valorar cosas de otoño pues empezamos fuerte empezamos fuerte vale ésta se ha centrado en el festival de la calabaza en el festival este de otoño vale y ésta pues también lo que pasa es que ha metido hay un poquito de halloween me gusta la verdad como tiene decorado esa parte de halloween ahí un poquito a la izquierda así que está también tiene bastante buena decoración porque no lo tiene saturado y lo tiene bastante vivo complicado complicado joven la primera mira que la tengo tengo todas las dudas vosotros me gustaría que vosotros pusierais y romeo pues yo pienso que en éste no has acertado creo que en éste no no tienes razón pero bueno sinceramente voy a votar esta porque me gusta la ambientación como la apuesta sin plan sencilla un poco urbanita con el cementerio ahí también un poco de fondo haciendo efecto haciendo un poco de la gloria de halloween que es en otoño así que madre dios esto la verdad es que porque hay que votar una pero es que no me gusta ninguna de las dos vamos a votar esta pero no me gusta ninguna de las dos vale ésta está claro que no se ha expuesto el campo de calabazas que yo creo que ahora mismo día de hoy lo tenemos todos para el tema del dinero y está por un poquito más ha puesto por lo menos un poco de ambiente pero es que esta es un campo de calabazas y más chimpún o sea que punto para ti vale para mí ninguna de los dos cumple los requisitos porque una es la decoración esta espinosa que te dan en el jugo base y la otra pues pues acaso por la decoración de fondo porque la otra ha puesto un montón de un pegote ahí de fondo sin sentido yo creo que está porque tiene un poquito más de trabajo en la decoración pero ninguna de los dos es otoño como locos o sea básicamente volvemos a la misma oye mira hola 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 pues esta idea me gusta esta no me había ocurrido como las plantaciones no es la plantación pues la primera vez que veo una plantación así de bien colocada sinceramente porque está hecho eso pues el campo de calabaza la puesta en la valla y a correr tipo va a votar esta no se me ha parecido una decoración de un poco más original lo siento hija de mi vida estás cabreada porque porque tuvo otro bail para esta porque pues hombre porque tú has puesto cuatro cosas hay más puestas y luego pues ésta se le ve un poquito más de interés vale para qué tú 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 no turno hasta lo encima con los ojos cerrados nada a ver no me gusta ninguna de las dos yo sinceramente si soy claro sincero y directo esta me parece una mierda y esta me parece una mirada a pinchar en un palo pero es que esta es sosa sosa insulsa o sea no no vale tú no estás en la temática de otoño porque de hecho estás en una playa así en manga corta en plan verano bueno que ve la verdad es que por aquí por españa estamos a la misma ocasión más en verano que en verano pero bueno y tú pues soy un poquito más me gusta más además si tiene más estilo la foto porque esta es una foto en plan mira donde estoy estoy en la plaza en su tono en cambio hola yo estoy hablando con un perro y punto para ti esta es la misma desde la otra perspectiva o cómo va el tema yo sinceramente parece la misma pero desde otra perspectiva punto para ti la otra me parece que es el interior de la casa de de la madrina otra vez otra vez lo mismo otra vez lo mismo sinceramente mira está puesto tres cosas del evento pasado de otoño y está pues oye es un huerto pero bueno a su camino es que es que son muy malas las dos es que joder otro dios pero porque hicimos todas las fotos en el cultivo y ya está foto de un cultivo pues muy bien pues un cultivo voto para tipos porque la otra es muy mala porque tú has puesto un montón de flores que más representaría la primavera que el otoño pero es que la otra es que es una mierda pincha en un palo sin más otra por favor otoño como locos que parte de otoño como locos no hemos llegado a entender por favor si alguien alguien que me lo diga es que te estás pasando hija de mi vida las flores en el primavera tú quieres representar primavera poner flores que representar otoño no poner flores por el flores es que cae el cajón de madera de pino para ti que la decoración tampoco es que me guste mucho pero es que la otra es una pedazo de castaña a la venga ahí está la misma ha puesto la cenefa es al como se llame delante de la puerta de gufi y me ha guao y está por su campo de calabazas que parece un poco más currado por la cenefa que tiene ahí la cenefa no joder el merendero ese como se llame hay en el fondo tiene un pelín más de trabajo pero por favor ya es que vale alguien me puede decir dónde vemos el otoño en estas dos fotos por favor esto es busca igual y no busca el otoño y aquí aquí no hay ningún otoño en ningún lado ningún lado tiene otoño pues nada tipo porque la que te ha tocado otra pan pepito fue a la escuela ping pong fuera mira aquí está mejor empleado el uso de la casa de la madrina porque le ha expuesto algo de decoración algo así que es cierto que me gusta mucho esta decoración porque tienen la verdad es que tiene lo justo para que sea acogedor y que quede bien planteado no me gusta caso no me gustan las líneas hasta ahí arriba pero bueno también tener un poco el sentido y ésta tiene la decoración más el festival de otoño y este es interior de otoño en una casa que está celebrando claro esta es interpretativa vosotros que veis yo veo la fugacidad del ser humano me gusta esto mira he dicho que los cultivos no pero es que está puesto tres cosas que no tienen nada que ver con con halloween y con otoño de acaso que has puesto la puerta de pesadilla antes de navidad y estas son sus cultivos que la verdad los tienen muy bonitos como se hacen el borde en esos y esos bordes no los hacer yo quiero hacer esos bordes que quedan muy bonito el cultivo es cierto que solo es un cultivo sin más pero es que estaba hecho muy mal pero esto me han gustado mucho los cultivos vale esta no tiene bueno si puedes tener la temática de la mansión encantada por el interior vale por cierto cuando han puesto el traje de jack esqueleto es verdad se han puesto el pase de temporada que la tengo yo y esta me gusta la ambientación que tiene de halwin sí que es cierto que por ejemplo el tema de las vallas que la verdad es que eso se hace en el juego base no tiene ningún del escén y no tiene ningún chisme que ya se ha comprado por la tienda y la puedes poner en el lateral de esas puertas haciendo un poco un cerramiento y te queda mejor que la puerta sola me gustan las dos me gustan las dos porque ésta me da un poco la sensación a la que es la casa encantada y ésta tiene la ambientación así de halloween aunque es que también hay que pensar que es que no sólo halloween es otoño en general voy a votar la casa encantada está sacado los huertos y más de los que te sacan en la campaña y está puesto la misma chisma de todo el mundo por favor volvemos a las mismas preguntas de siempre donde está el otoño aquí donde está el otoño donde está el halloween donde hay algo que tenga referencia con todo esto y tú sabes has hecho referencia como has podido bueno está lo mismo ésta no tiene ni otoño ni halloween no tiene de nada ésta tiene otoño hay un plan porque tiene un poco más que ver con él con lo que es el desafío vale esta tiene pinta te lo juro que la tipa ha pensado bueno ésta no tiene nada que ver con otoño o sea si el suelo ese lo ha puesto para hacer los desafíos snap y poner cosas referentes a los desafíos te lo juro que me gustaría ver el nombre de cada uno vale en plan para ver a cuáles votamos a cuáles nombres monta el voto te lo llevas tú y estamos vemos lo mismo es que aquí yo veo una playa no veo otoño también podemos ver en grande yo no veo otoño aquí por cierto no sé por qué se ve tan mal la foto pero ya ahí no veo otoño bueno pues anda que aquí aquí lo mismo y estos son cuatro decoraciones pero es que pues por la calabaza y tal no 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 aquí hay un pelín más de otoño en los dos lados sinceramente sólo porque tienen variedad de cosas que otros no han metido el voto va para ti y vamos a hacer los últimos tres porque me estoy poniendo muy malo compañeros veis es que vemos otoño y hacemos el arquito este de las narices por favor ya dos arquitos vale es que está estar presentando el truco o trato creo yo pensar vale y ésta está creo a ver desde mi punto de vista que ésta representa más todo el otoño porque sí que tiene las calabazas de halloween tiene más lo que es la chisma de otoño aquí es que hagan lo representan sólo con la calabaza esa que si os fijáis está hace lo mismo me gusta este para el concepto de truco trato estas no me gustan ninguna pero bueno voto para ti pues porque sí vamos a querer pensar que ésta está en truco trato vale y por eso vamos a darle el voto pero madre mía venga ojo ojo piojo ojo piojo y no con 11 no quiero denunciar quería verla en grande perdón pues ésta me gusta ésta me gusta ésta me gusta yo creo que es la que más ha acercado al punto o aquí no me gusta ninguna de las dos pero bueno porque tener un pelín más de decoración y esto lo está me mira está sencilla pero me gusta más porque ha utilizado plantas así en amarillo y marrones para enfocar un pelín más el otoño y ésta pues ha hecho una mierda vale vamos a votar últimas tres últimas tres vale aquí a suerte te ha llevado el voto quedan dos vale volvemos a la misma me gusta la puerta está vale si os fijáis en la puerta está de pesadilla antes de navidad pero yo es que sin ponerle una valla sin ponerle un sentido alrededor yo todavía no le he puesto vallas vale también lo digo pero pierde mucha mucho sentido ponerle porque tú para qué pondrías eso en la vida real si no es para poner unas vallas o para que sea la puerta de algo o sea ésta tampoco tiene una maravilla del mundo pero no sé 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 bueno venga va vamos a poner cultivo pero madre mía no no en la última la última tiene que ser una complicada está desde luego que no es complicada ninguna mira porque esta es una mierda y esta es otra mierda pero vamos a votar una de las dos mierdas esta tiene algo más de decoración en algo más de sentido la cámara no la veo yo porque pinta a ir en muñeco de nieve pero es que aquí estamos lo mismo estamos en la playa en la puerta suelta una columna suelta una mesa de comedor suelta tú es que en serio mira por por la decoración de los árboles porque el resto me digas tú que tiene que ver con el otoño y el otro lo mismo vale mira con ésta vamos a terminar vale porque ésta me parece que está bastante bien sí que es cierto que a lo mejor no pondría vallana de personaje representativo de otoño a ver por si un poco tiquismiquis a lo mejor es que salía en la foto y no quedó más remedio pero si lo llevas de compañero para representar otoño no yo vallana la veo pues es un verano y tal y es que esta no es otoño pero en ningún lado o sea lo mires por donde lo mires aquí no ves otoño en ninguna de las cosas ni otoño ni halloween y cristo padre vamos a votar esta vale mira qué bonito parece que se están hablando tú qué bonito ha quedado vamos a votar estas son las votaciones quería preguntaros si veis un poco la mejora que hemos hecho de sonido y la mejora que ha habido visualmente porque me estoy intentando que se vean a 1080 a 60 fps y espero haberlo conseguido sobre todo espero haberos divertido que os hayáis entretenido que se haya pasado bien espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agurpenur